Primero estamos muy felices, muchas gracias por estar presente y quiero aprovechar este momento y mandarles un abrazo a todos por el Día del Turismo. Justamente hoy estamos recordando que hace 39 años que se festeja este día para que toda la comunidad internacional sepa lo que es el turismo y cómo incide y se concientiza con la comunidad en lo que es el impacto económico, político, social y su injerencia en ello en el turismo. Entonces es una materia pendiente de todos nosotros concientizar día a día. ¿Por qué lo relaciono con este evento? Porque hace 39 años uno mira para atrás y dice que increíble lo que recorrimos en este camino. Primero trabajando muchísimo en lo que es servicio, en lo que el servicio salga perfecto en la calidad, en la sustentabilidad y en la tecnología. Son tres patas muy importantes. La tecnología sin la sustentabilidad tampoco tiene beneficios para nuestra provincia ni tampoco para el turismo. Entonces acá se están tratando los dos temas. Una tecnología aplicada en la cual se da un servicio de excelencia al turismo e incide en la calidad y también cómo los pueblos se benefician con esto. El beneficio es directo. ¿Por qué? Porque tenemos una provincia en la cual los hoteles han impulsado la tecnología en lo que es paneles solares, en lo que es eso obviamente ayuda al menos impacto ambiental y ayuda a no generar más calor, que también es un problema gravísimo. Nosotros tenemos una biodiversidad enorme. Nunca nos tenemos que separar del lugar donde vivimos. Tenemos la cultura, nuestra cultura guaraní, nuestra cultura de pioneros que vinieron hace unos años atrás a misiones. Entonces cuando nosotros hacemos todo un análisis macroeconómico, macrosocial, macro político, llegamos a la conclusión de que uno va a la mano del otro. No podemos soltar, decir, bueno, hacemos esto sin tener en cuenta al otro. Y el ejemplo que no debemos seguir es lo que dijo el señor de México. No queremos Cancún, no queremos Acapulco. Queremos un lugar sustentable con tecnología de punta en la cual se genere valor a nuestra provincia, a nuestros municipios y ocupemos a nuestra mano de obra local en la cual justamente con esta tecnología se pueda transmitir lo que hacemos. ¿Cómo? Ahora están las apps. Uno directamente no genera más papel. Tomás una foto a la apps y directamente llega a todos lados y tenés, digamos, también otro punto de vista muy importante. No se usa más la revista. Hoy hubieron muchos puntos que tocaron en esta feria y en este evento porque se tocaron diferentes temas. Uno habló sobre la tecnología en sí, el otro sobre la gastronomía, el otro habló sobre los impactos en las ciudades. Pero a mí lo que me queda de todo esto es el conjunto, la conjunción, la importancia que le da al turismo la provincia de Misiones, la parte pública y la parte privada. Los operadores, ¿están entendiendo esto, esta necesidad de conjugar todo esto justamente que enumeraba usted? Sí. Bueno, yo creo que algunos sí, otros no. Bueno, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, doble responsabilidad, porque no es el objetivo principal en sí, el objetivo económico. El objetivo económico es una consecuencia de lo que deja nuestra huella al andar. Yo siempre me remito como ejemplo a Costa Rica. Costa Rica logró el objetivo, logró el equilibrio entre el turismo, el ecosistema, la biodiversidad y la cultura. Ese es el camino que debemos seguir, no ese turismo masivo, contaminante y en la cual no se incluye a todos los sectores de la comunidad. El turismo es la inclusión, eso es lo que nosotros queremos. Por eso vuelvo a recalcar, innovación con lo que es la parte de turismo regenerativo y turismo de ecoturismo. Eso es lo que justamente queremos y para eso vamos. Ese es nuestro objetivo final. Bueno, hablando particularmente de la región a la que representa, Región Norte, ¿cómo están? ¿Cómo están en servicios? ¿Cómo están en materia de recepción de turismo? Bueno, nosotros vivimos en la mejora continua. El día que no hacemos eso, nos quedamos para atrás. Tenemos muchos, muchos requerimientos, pero vamos un paso adelante. El tema de las certificaciones nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, ser certificados como Rainforest Alliance, normas 14.000, ISO 9001 y normas de calidad. Eso en realidad no es solamente parecer, es serlo. Siempre lo repito porque son procesos en la cual las personas tomamos estos procesos como algo totalmente importante en la estandarización del servicio. Por ejemplo, una comida, si tiene una estandarización de servicio, va a ser siempre la misma hoy o mañana, con productos locales, teniendo en cuenta el producto local. Una agencia lo mismo. O sea, eso es lo que hace la certificación. Bueno, todo Iguazú y la provincia de Misiones también se está sumando a esto, que es las certificaciones. ¿Cómo ven esto de la suspensión de vuelos? ¿Va a afectar seguramente? Bueno, no sé qué análisis ya lo hicieron ustedes con los operadores desde el Consejo de Turismo. ¿Ya se suspendieron vuelos de Faibondi? Creo que otra aerolínea más también. Sí, justamente hice el otro día una nota respecto a esto, que estamos muy preocupados porque para nosotros, hablando de la inclusión, esto nos unió todo el país, sin pasar por la capital federal. Es un costo que se eliminó y nosotros estamos muy felices porque crecieron destinos que antes no existían. Ahora estamos unidos, por ejemplo, con Salta, con Mendoza, con Córdoba. Bueno, estábamos también unidos con todo lo que es Rosario. También una conectividad con Stop al Sur. Y eso es algo muy bueno que no debemos perder, porque realmente es beneficio para todo. Esto es más allá de cualquier tipo de pensamiento, ideología que cada uno tenga, sino es el bien común, es pensar en el bien común. ¿Han hecho alguna manifestación a los encargados por ahí, bueno, a la gente de arriba, como dicen, por estas suspensiones o piensan hacerlo? Bueno, nosotros somos privados, ¿no? Lo que hicimos es, nos remitimos a nuestro Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones y también al Ministro de Turismo de la Nación para que ellos intercedan ante la parte pública. Como esto es un hecho público e interviene una jueza, que en la cual nosotros no podemos ni siquiera opinar al respecto, porque es una decisión de una institución judicial. Así que le pedimos a los referentes de turismo que intercedan y obtener una respuesta a ver cuáles son los procesos a seguir y, bueno, que cuente con nuestro acompañamiento. ¡Gracias!